Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Mi mano abusa Ya está ¿Ya? Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me vaya Y sudas sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber Lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Lo que me haces sentir He abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y he sentido que Te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que Me vuelvas a buscar Noventa minutos No puede Durar el amor Pídeme Más La luna La luna brilla más cuando A esta inquieta Quedándose el sol para Alumbrarla Si Me siento yo Siempre andas detrás A mi alrededor Ten tu Dios Son mis besos Solo tu Dios Aunque besen A otros Más He abierto mis ojos Cancelando mis enojos He sentido que Te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que Me vuelvas a buscar Noventa minutos No puede Durar el amor Pídeme Más He abierto mis ojos Cancelando mis enojos He sentido que Te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que Me vuelvas a buscar Noventa minutos No puede Durar el amor Pídeme Pídeme Amar Citar